Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a explicar un poco las propiedades de la lavanda. La lavanda tiene como origen la región del Mediterráneo, el sur de Europa y algunas partes de África. Suele crecer en climas cálidos y templados y como familia de la menta, tiene más de 40 especies. Es muy reconocida por sus propiedades terapéuticas. Estoy seguro de que más de una vez has utilizado algún producto con la lavanda como ingrediente principal, como un ambientador, un gel o un champú. Como dije en el vídeo anterior donde recolectamos y secamos nuestra lavanda, es un ambientador natural bastante potente. Por eso se utiliza en productos que intentan tapar otros olores o para perfumar directamente. Así que se usa también para muchos productos de limpieza y limpieza corporal y jabones en general. Luego también están los aceites esenciales, que también están muy presentes. En verdad es lo que más se utiliza porque es muy cómodo. Le pones a tu jabón unas gotitas de aceite y no tienes que estar hidrolatando kilos de lavanda para sacar unos mililitros de aceite. La lavanda en aceite, en aceite esencial, unas gotitas, es muy buena para el cuero cabelludo y para eliminar la caspa. Por sus propiedades antibacterianas, se ha usado en la antigüedad para luchar contra las bacterias estomacales, siendo además indicada para la regulación del sistema digestivo por sus propiedades antiespasmódicas. También se usa para reducir el estrés y los dolores de cabeza por sus propiedades sedantes, siendo también indicada para casos de insomnio, poniendo unas gotitas de aceite esencial en la almohada o respirando los vapores en infusión o incluso tomándola. Tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas, que combinadas con otras plantas como el hipérico, puede acelerar el proceso de sanación, de quemaduras y heridas. Aquí os dejo un vídeo donde hacemos este aceite de hipérico, un cicatrizante natural de lo más potente que existe. Seguimos. Sus propiedades antioxidantes protegen la piel de los radicales libres, haciéndola más saludable y suave. También es un ingrediente común en los tratamientos para combatir el acné. Se utiliza también para trastornos leves de ansiedad y en aromaterapia para la relajación nerviosa y como es una planta tan aromática, se usa de forma natural metiéndola en armarios o colgándola en las casas para ambientar y aromatizar las estancias y la ropa. Cómo no, se puede tomar en infusión, como la mayoría de plantas, y obtendremos varios beneficios al mismo tiempo, digestivos y tranquilizantes. Y como siempre, os dejo por aquí cómo las recolectamos de forma natural. Estas las tenemos en casa, pero son igual de ecológicas que todas las demás plantas medicinales que usamos en casa y en los vídeos, porque nunca le hemos echado abonos ni pesticidas, solo agua de lluvia. Pero esta vez no lo voy a incluir aquí porque se alargaría demasiado el vídeo. Prefiero ponéroslo en este vídeo de aquí porque dura unos pocos minutos y así no hago un vídeo tan largo y así también lo tengo un poquito ordenado sin mezclar conceptos. Así que nada, como siempre, espero que os haya servido de ayuda, que os haya servido para algo que hayáis aprendido y no os perdáis los otros vídeos de plantas medicinales. Os los dejo aquí. ¡Nos vemos!